Feliz Abo, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a estar compartiendo hoy un tema que tiene algo que ver con lo que se compartió esta mañana, ya que esta mañana hablamos acerca de esa desilusión, ese gran chasco que atravesaron los discípulos después de la muerte del Señor. Bueno, recuerden eso, hermanos, siempre, cuando hablamos de la historia del pueblo adventista, el gran chasco del pueblo adventista de 1844 es análogo, es similar al gran chasco que vivieron los discípulos después de la muerte de Cristo, porque ellos esperaban que Cristo reinara en Jerusalén como un rey terrenal. Ahora, ¿Jesús les había dicho alguna vez a ellos que Él iba a morir y resucitar al tercer día? ¿O no se los dijo nunca? ¿Cuántas veces se los dijo? Un montón de veces. Muchas veces se los dijo y de manera muy directa, pero los discípulos estaban con su mente, con su corazón, todavía en las cosas terrenales. Tenían una mente carnal. Y de eso quiero hablar acerca de nuestra comprensión que tenemos de la palabra del Señor en esta mañana. Bueno, si tenemos una mente carnal o una mente espiritual, ¿sí? De eso vamos a hablar y vamos a abrir el primer texto que nos habla sobre esto y después vamos a compartir algunas citas que está en primera en los Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 14, que nos da el contraste entre la mente carnal o la mente natural, también lo diría de esta manera, y la mente espiritual, el ser que es espiritual. Porque si había algo que sucedía con Cristo, era de que, y lo vamos a ver al final de esta presentación, era de que la gente no entendía sus palabras, no estaban dispuestos a recibirlas, no tenían el corazón abierto y esto pasaba también con los discípulos de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 14, dice lo siguiente, Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Y escuchen lo que va a decir ahora, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué interesante esto, ¿no? Nosotros recibimos el Evangelio y recibimos el mensaje de parte de Dios por su palabra, pero siendo enseñados por el Espíritu Santo, y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el verso 14 dice, pero el hombre natural, y acá podríamos decir incluso el hombre carnal, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, porque ustedes saben que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, dice, ¿no? O andamos según la carne, o según el Espíritu, o sea, no hay otra opción. Entonces, el que no es espiritual, es carnal. Acá lo menciona, el hombre natural, dice, No percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Qué tremendo esto, hermanos. Cuando nosotros estudiamos la historia de Cristo, vamos a ver que hay muchas ocasiones, esta de los discípulos es solamente una de ellas, pero hay muchas ocasiones donde las palabras de Cristo no son recibidas, no son comprendidas, son malinterpretadas, son torcidas, y después, ¿qué sucede cuando estas palabras son torcidas y malinterpretadas? Hay una represalia, hay una persecución contra Cristo. Eso lo vamos a ver también ahora en algunos versículos. Y quisiera que meditemos en esto, ¿no? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo siempre he dicho, y lo voy a volver a repetir también ahora, cuando hablamos acerca de la interpretación bíblica, de que la Biblia tiene que ser tomada siempre de manera literal, literal, a menos que sea claramente un símbolo o una figura, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Jesús dice, yo soy la puerta, o yo soy la vid, o yo soy el buen pastor, etc. Pero si yo tomara literalmente cuando Cristo dice, yo soy la puerta, entonces yo digo, bueno, la puerta es Cristo, yo tengo que adorar a la puerta, porque Cristo es la puerta, nadie lo tomaría así. Yo creo que cualquiera de nosotros nos podríamos dar cuenta cuando hay un símbolo o una figura, y cuando hay algo que es literal. Ahora, cuando Jesús dice que Él es el Hijo de Dios, ¿será una figura o un símbolo o será literal? Es literal, porque no solamente que Él dice que es el Hijo de Dios, sino que Dios desde el cielo dice, este es mi Hijo, y después Pedro, acá en la tierra, inspirado por el Espíritu, dice, tú eres el Hijo de Dios, los demonios dicen, tú eres el Hijo del Altísimo, evidentemente no es un símbolo o una figura, es algo literal, Jesús es literalmente el Hijo de Dios. Pero cuando dice que es el Cordero, es un símbolo o una figura. Cuando dice, se entiende, tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero si no tenemos el Espíritu de Dios, podemos llegar a torcer las Escrituras y no solamente eso, sino también perseguir a los que no piensan como nosotros. Y esto es algo que ha pasado en la historia, y yo quisiera compartir con ustedes ahora algunos detalles. Antes de ir a las diapositivas, hay un pasaje que ustedes pueden anotar, si quieren, en Apocalipsis 11.8, que no es para que lo leamos ahora, pero ahí se usa un lenguaje muy claro respecto a esto. Cuando dice, hablando de los dos testigos, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y acá, si tomáramos literal que es Sodoma y Egipto, no podríamos decir que es el mismo lugar y tampoco donde Cristo fue crucificado, pero en un sentido espiritual se lo llama Sodoma y Egipto. Cuando la Biblia habla acerca de Babilonia la Grande, no está hablando de la literal ciudad de Babilonia, sino que en un sentido espiritual se refiere a aquella institución religiosa que se ha corrompido. Entonces, este es un pasaje donde me gustó esa expresión, donde dice, en sentido espiritual. Y lo dice así, para que lo tengamos en cuenta. No es algo que nosotros interpretamos, sino que la Biblia hay cosas que se interpretan en sentido espiritual. Pero les voy a dar un ejemplo muy sencillo de algo que en la historia se ha torcido y se ha tomado literalmente y se ha utilizado incluso para perseguir a los que no creen igual. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, y esto tiene que ver con la cena del Señor, con la cena del Señor. O como nosotros llamamos también la Santa Cena, que fue instituida por Cristo en una fiesta de la Pascua, y el apóstol Pablo, recordando las palabras del Señor, en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, dice así, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó de la copa, después de haber cenado diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Interesantes pasajes. Estas palabras del Señor Jesús, que aparecen también en los Evangelios, han sido tomadas de manera literal, no de manera espiritual. Cuando Jesús tomó el pan y tomó el vino, dijo, esta es mi carne y esta es mi sangre, ¿será un símbolo de una figura o será literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo? Porque ustedes saben que la Iglesia Católica ha interpretado de esta manera, literal, de manera carnal, no espiritual, estas palabras. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas de lo que cree la Iglesia Católica sobre el pan y el vino de la Cena del Señor. En realidad la Iglesia Católica lo llama la Eucaristía o la Santa Misa. ¿Saben cómo llama Helena G. de Guay a este rito, a esta ceremonia? Lo llama el sacrificio idolátrico de la Misa. Palabras fuertes, palabras fuertes. Pero fíjense lo que cree la Iglesia Católica según una página católica. La primera cita dice, la Eucaristía es la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre, que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. O sea, hace de nuevo el sacrificio en la cruz. Dice, la Eucaristía es Jesús real y personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote consagra. Por la fe creemos que la presencia de Jesús en la hostia y el vino no es solamente simbólica, sino que es real. Esto se llama el misterio de la transustanciación, ya que lo que cambia es la sustancia del pan y del vino. Los accidentes, forma, color, sabor, etc. permanecen iguales. Esto es de una página católica que explica lo que significa la misa o la Eucaristía, que sería la cena del Señor, pero interpretada carnalmente, literalmente. No es un símbolo o una figura, sino que el pan es literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre es literalmente, perdón, el vino es literalmente la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote hace una invocación, estos dos elementos, que primero es un pan y es el vino normal, se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando se practica la misa, se vuelve a hacer un sacrificio de Cristo. Y esto es un sacrificio real, porque fíjense que dice, renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué dice la Biblia acerca del sacrificio de Cristo? Si quieren, tomen nota si quieren, Hebreos capítulo 10, verso 12, dice que ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio. Pero esto, hermanos, tiene otra connotación, tiene otra implicancia. No solamente que a Cristo se lo sacrifica nuevamente, sino que aparte de eso, el texto era Hebreos 10, 12, por si lo querían anotar, aparte de que Cristo es sacrificado nuevamente en el rito de la misa, si en el pan está Cristo, literalmente, ¿qué puedo hacer yo con el pan? Adorarlo. Porque Cristo está dentro del pan. Es Dios ahí en persona. Entonces, ¿qué hacen en la Iglesia Católica? Parte de esos panes que son consagrados se ponen en una especie de presentador de oro, que creo que se llama ostensorio, y se lo lleva en andas, en una procesión, para que la gente pueda adorar ese pedazo de pan, que ahora ya no es pan, sino que ahora es el cuerpo literal de Cristo. Vamos a la siguiente diapositiva, y vamos a ver, esto ya es de un concilio, del concilio de Trento, del año 1550, en una de sus cánones dice así, fíjense, ¿qué pasa cuando la mente carnal tuerce las Escrituras y toma literalmente lo que debería ser tomado como un símbolo? Empieza a perseguir a aquellos que no están de acuerdo. Dice, si alguno niega que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por ende Cristo entero, sino que dijere que sólo está en él como señal y figura. Si alguien considera que el pan y el vino es un símbolo de Cristo, pero que no es literalmente el cuerpo de Cristo, sea anatema. ¿Ustedes saben lo que significa anatema? Quizá hoy en día es que te excomulguen de la Iglesia, pero en la Edad Media, en el año 1500, el movimiento era que te perseguían y te mataban. Eras un hereje. Todo lo que sea anatema, un anatema del Papa, era prácticamente, no solamente es comunión, no solamente es comunión, sino a veces destierro, y a veces la hoguera, y a veces la muerte. Entonces, fíjense, interpretan literalmente el pasaje, no con la mirada espiritual, sino literalmente, e inmediatamente viene una persecución. Ahora vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que es la última, que es el mismo concilio, en el Canon 6 dice así, Si alguno dice que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía no se debe adorar con culto de la tría a un externo a Cristo, Hijo de Dios unigénito, y que por tanto no se le debe venerar con peculiar celebración de fiesta, ni llevándosele solemnemente en procesión, según laudable y universal rito y costumbre de la Santa Iglesia, o que no debe ser públicamente expuesto para ser adorado, y que sus adoradores son idólatras, sea anatema. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Básicamente, si alguno dice que no hay que adorar el pan y el vino, que son el cuerpo literal y la sangre literal de Cristo, sea anatema, es un hereje. ¿Qué hubiera pasado con Elena G. White si ella hubiese escrito El conflicto de los siglos en la Edad Media, usando la expresión, el culto, ¿cómo era? El sacrificio idolátrico de la misa. Ella hubiese estado diciendo que esto era idolatría, que esto estaba mal, que no se debía adorar eso, y ella hubiese sido perseguida, hubiese sido asesinada probablemente, porque el anatema incluía la tortura y la muerte, ¿no? Ahora, vamos a ir a los textos, hermanos, que fueron mal interpretados por la Iglesia Católica, y vamos a ver que en todos estos casos hay un patrón con respecto a lo que Cristo explica. Esto está en Juan capítulo 6, versículos 48 al 63. Vamos a leerlo, porque ahí es la primera vez que Jesús habla claramente de comer su carne y beber su sangre. Jesús habla acerca de esto de manera directa, y vamos a ver que hay un patrón. Los que tienen mente carnal van a entenderlo carnalmente, pero Cristo va a tener que explicar el sentido espiritual. Juan capítulo 6, versículos 48 al 63. Estos pasajes son bien claros y son bastante fuertes, por eso dice que hasta incluso sus discípulos estaban impactados por las palabras de Cristo. Pero vamos a ver que no es la única vez que sucede. Dice así, Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida, Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Interesante. Él va a dar el verdadero maná, el verdadero pan, que realmente sacia, porque todos los que comieron el maná se murieron, así como los que tomaban del pozo de Samaria, volvían a tener sed, pero el pan que Cristo no iba a dar nos iba a quitar el hambre, el agua que Cristo no iba a dar nos iba a quitar la sed. Este es el sentido espiritual, ¿no? Entonces dice en el versículo 52, fíjense cuál es la reacción de la mente carnal. La mente carnal lo toma todo literalmente, y utiliza eso como excusa para perseguir. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos no podían discernir el aspecto espiritual. Su mente era carnal. No acomodaban lo espiritual a lo espiritual, sino que lo tomaban literalmente. Cuando claramente era una figura, ellos lo tomaban literalmente. Entonces, obviamente se enojaban con Cristo. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. No parecen muy aclaratorias estas palabras. Sigue insistiendo, ¿no? Con lo mismo. Hay que comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y fíjense lo que dijeron los discípulos. Entonces, muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No es que la palabra era dura, sino que las palabras eran espirituales y ellos eran carnales. Y por lo tanto, para la mente carnal, las palabras de Dios son locura y no las pueden soportar. Y esto, hermano, es un llamado a atención para cada uno de nosotros. El himno que cantamos un ratito decía que queremos escuchar la voz de Dios que nos hable, que nos diga las cosas. Pero a veces nuestra mente carnal nos impide comprender el sentido espiritual de las palabras y las promesas de Dios. leemos las historias del Antiguo Testamento y no le sacamos la enseñanza espiritual porque no vemos su faceta espiritual para nuestra vida y para nuestro diario vivir, para nuestra vida cotidiana. Y no le damos la oportunidad al Señor de que obre y preguntarle y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir? Muéstrame la faceta espiritual de esta historia para yo recibirla. Entonces, muchas veces las palabras las recibimos como duras, como algo que no se entiende, algo que no podemos comprender. Esa es la reacción natural de la mente carnal. Señor, dame una mente espiritual para entender tu palabra. Entonces dice en el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto se escandaliza, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y ahora viene la explicación, hermanos. ¿Cuál es la explicación de las palabras comer mi carne, beber mi sangre? ¿Qué significaba eso? Está ahí mismo. No era la misa, no era que el pan y el vino se transformaban literalmente en la carne y la sangre, sino que era recibir su palabra, recibir su mensaje, recibirlo a Él en espíritu. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién va a tener vida eterna? El que recibe el Espíritu de Cristo, el que recibe sus palabras, el que lo recibe a Él, Él va a tener vida y Cristo lo va a resucitar en el día postrero. Pero ahora vamos a ver, hermanos, que esto sucedió en varias ocasiones con el mismo patrón. Jesús dice algo, la mente carnal reacciona de manera violenta a veces, irritándose esa mente carnal, pero ¿cómo puede ser esto así? Y Jesús tiene que explicar el sentido espiritual. Aprendamos, hermanos, a poder ver en las palabras de Cristo ese sentido espiritual. Vamos a ir a otro ejemplo que está en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 6. Esta es una entrevista que tiene Jesús con Nicodemo, un maestro de la ley, un maestro de la palabra del Señor, alguien que estaba entrenado en las Escrituras y tiene una entrevista para decirle básicamente que Él estaba inconverso, de que Él todavía no se había convertido, que Él todavía no había entregado su vida a Dios. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 6, dice así, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Fíjense la sugerencia que le da Cristo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo responde de esta manera, con una mente carnal, tomando literalmente las palabras de Cristo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La mente carnal. Y ahora Jesús va a responder el sentido espiritual. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sentido espiritual de las palabras de Cristo, que muchas veces no son recibidas, y en nuestra vida quedan ahí con nuestra respuesta carnal a las palabras de Cristo. Vamos a ir a otro ejemplo que está en Juan capítulo 2, ahí cerquita, versículos 18 al 22. Juan capítulo 2, versículos 18 al 22, en este caso es con los fariseos, con los sacerdotes, cuando disputaban, dice así, respondieron los judíos y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto. Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. O sea, la palabra de Cristo, ahora viene la respuesta carnal. Entonces dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Interesante. Nuevamente, no la respuesta carnal y Jesús acá no responde ni les explica, pero el mismo escritor lo explica, dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces acá tenemos muchos casos, hermanos, tenemos el caso de sus propios discípulos, tenemos el caso de Nicodemo, tenemos el caso, bueno, de los escribes fariseos en general, pero siempre la palabra era rechazada por no ver más allá de lo que Cristo quería mostrarles, ¿no? Y solamente ellos mirando lo terrenal, mirando lo que era físico, no mirando lo espiritual. Tenemos que pedirle al Señor esa mirada espiritual. Un pasaje más está en Mateo capítulo 16 versículos del 5 al 12. En este caso también es con sus discípulos. Mateo capítulo 16 versículos del 5 al 12. Él está hablando con sus discípulos después de haber debatido con los escribas y fariseos y dice así, llegando a sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan y Jesús les dijo mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Nuevamente la palabra de Cristo guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo esto dice porque no trajimos pan. Nuevamente la mente carnal pero fíjense hermanos porque la mente carnal se basa en la en el olvido de las promesas de Dios en las preocupaciones terrenales porque ahora Jesús los va a reprender los va a reprender porque ellos fueron testigos de la multiplicación de los panes y de los peces los va a reprender porque ellos vieron los milagros y de que ellos nada le iba a faltar que ellos no tenían que preocuparse por las cosas terrenales que Dios suplía sus necesidades mientras que ellos trabajaran para el Señor y muchas veces hermanos nuestra mente carnal desconfiando de las promesas de Dios ignorando los innumerables milagros que fueron hechos delante de nuestros ojos cuando Dios nos proveyó muchísimas veces lo que necesitábamos y olvidando esas promesas damos una respuesta carnal basada en nuestras preocupaciones humanas y acá ellos dijeron será porque no trajimos pan versículo 8 y entendiendo lo Jesús les dijo ¿por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan no entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogiste ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogiste ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos no fue por eso no estoy pensando en las cosas de este mundo estoy pensando en las cosas espirituales Jesús le está diciendo mi batalla es espiritual cuando se encontró con la mujer samaritana ¿no? y ellos fueron preocupados ¿no? porque no había nada que comer y él dice yo tengo una comida que comer que es otra una tarea que hacer que es la voluntad del padre ¿cuántas veces hermanos las cosas de este mundo las cosas terrenales nos impiden recibir las palabras de Cristo? entonces en el versículo 12 dice entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos que interesante hermanos porque vemos lo que pasó con la iglesia católica mal interpretó las palabras de Cristo en su sentido espiritual y los entendieron de manera literal no solamente que instauraron un sacrificio idolátrico algo que es desagradable delante de los ojos de Dios sino que persiguieron y mataron a todos los que se ponían se oponían a eso y siguen hasta el día de hoy invalidando el sacrificio de Cristo sacrificando a Cristo cada fin de semana en ese sacrificio y llevando a la idolatría a millares de personas que se postran y adoran a ese ídolo donde no está Cristo evidentemente ¿sí? no solamente que eso sino que ellos se volvieron perseguidores ¿qué puede pasar con nosotros si tenemos una mente carnal? puede pasar exactamente lo mismo no recibir el sentido espiritual de las escrituras y perseguir a los que piensan distinto ¿será que pasa eso también en el ambiente adventista? claro que pasa eso pasa eso en el ambiente de la iglesia y el último pasaje que quisiera compartir con ustedes está en Juan capítulo 8 acá hay un intercambio bastante intenso entre Cristo y los fariseos y los sacerdotes y se ve claramente cuál es la mente carnal cuáles son los frutos cuáles son las consecuencias de tener una mente carnal que es básicamente oponerse a la verdad y perseguir a los a los que realmente quieren hacer la voluntad de Dios Juan capítulo 8 versículos 31 al 44 Juan capítulo 8 versículos 31 al 44 dice así dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos ¿cuál es la condición? permanecer ellos ya habían creído habían judíos que habían creído ahora tenían que permanecer siempre son esas dos cosas salvación por la fe y después la santidad permanecer en Cristo ahora tenían que permanecer en él entonces en el versículo 32 dice conoceréis la verdad y para qué dijo esto Cristo y la verdad os hará libres la verdad os hará libres ¿qué pasó con la mente carnal que recibió este mensaje? le respondieron linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seremos libres la mente carnal mira solamente lo que está a su alrededor lo físico lo de este mundo lo mundano pero ellos no se percataban de que eran esclavos de Satanás ellos miraban su estirpe miraban su linaje miraban que ellos no habían sido encadenados ni llevados en un barco no a un país extranjero como se había pasado con los samaritanos ellos no habían experimentado esas cosas sin embargo eran esclavos en el sentido espiritual pero ellos tenían la mente carnal Jesús les respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado ahí está la palabra espiritual y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el hijo vos libertades seréis verdaderamente libres sé que sois descendientes de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros que tremendo hermanos que pasa con la mente carnal la palabra de Cristo no haya cabida y lo que hay es una reacción violenta persecución ¿si? hacia la verdad yo hablo lo que he visto acerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre nuevamente la palabra espiritual de Cristo ¿quién era el padre de ellos? Satanás pero ellos no ellos no pensaban en lo espiritual ellos pensaban en lo carnal en la sangre entonces respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham Jesús le dijo si fueseis hijos de Abraham las obras de Abraham haríais que tremendo hermanos esto rompe con cualquier idea de linaje de sangre de descendencia ¿quiénes son los hijos de Abraham? los que hacen las obras de Abraham ¿si? y si yo soy judío de sangre y rechazo a Cristo no soy más un hijo de Abraham sino que soy un hijo del maligno así lo dicen las escrituras o sea que se acaba toda esta historia de que el pueblo judío que son nuestros hermanos mayores de que el reloj profético de Dios etcétera etcétera los que rechazan a Cristo no son Israel no son del pueblo de Dios y no son hijos de Abraham porque Dios puede sacar hijos de Abraham a las piedras ¿si? así que no confiemos en eso entonces Jesús les dice en el versículo 40 pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham vosotros hacéis la obra de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios cuando ellos se dieron cuenta de que él los estaba acusando de ser hijos del diablo ellos agarraron y sacaron una vieja historia que había circulado por Jerusalén ¿no? de que había un niño que había nacido por causa de fornicación antes de casarse su madre había quedado embarazada y esa historia era conocida esa historia se sabía y ellos sabían que su madre había quedado embarazada antes de casarse así que lo acusaron a él de ser un hijo de fornicación entonces dice nosotros tenemos un padre que es Dios Jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que él me envió ¿cuántas cosas hay acá no hermanos? aparte de hablar de del amor que ellos deberían tener por Cristo si realmente amaran a Dios acá dice algo muy claro que muchas personas no lo dejan pasar y no lo entienden Jesús Jesús no se envió a sí mismo el padre lo envió fíjense como lo dice no he venido de mí mismo sino que él me envió a mí el padre y el hijo no son la misma persona de hecho Jesús en otra ocasión dice si yo me glorifico a mí mismo está bien que no me crean pero yo no me glorifico a mí mismo mi padre me glorifica a mí entonces el padre y el hijo no son la misma persona y ahora en el versículo 43 son las palabras que más me dolieron en mi corazón ¿por qué? porque yo las tomo para mí y creo que todos debemos tomarlas para cada uno de nosotros ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿por qué no podéis escuchar mis palabras? es una pregunta retórica en realidad él sabe por qué no entienden su lenguaje y por qué no pueden escuchar sus palabras porque su mente mis hermanos es carnal la oración de esta mañana para cada uno de nosotros es que le pidamos al señor que nos quite la mente carnal para escuchar sus palabras y recibirlas dice el versículo 44 vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira la mente carnal hermanos nos va a llevar a malinterpretar las escrituras a recibirlas como Dios no quiere que las recibamos a tomarla carnalmente y una vez que hayamos recibido esa palabra de manera carnal que va a ser una mentira basada en una malinterpretación de las escrituras nosotros nos vamos a volver homicidas como Satanás como el padre de mentira el padre de mentira es homicida va a perseguir a sus hermanos va a querer anular a sus hermanos va a despreciar a sus hermanos no va a mostrar el amor que deberíamos mostrar cada uno de nosotros si tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones así que el mensaje para esta mañana es pidámosle al Señor que ponga en nuestra vida una mente espiritual que recibamos el Espíritu Santo para poder recibir cada una de sus palabras que van a ser para nosotros vida eterna y para todos los que nos rodean que Dios les bendiga que tengan un feliz sábado Amén